Esta vez sigo de devolverte todo a ti Es mi amor, tu vida, tu vida, si la pierdo no la cuento Puro marica que querré y el que fui Y otra cosa más que pensar en ti ¿De qué manera se podría devolver esos millones que romper? Quiero por una sucesión, su voz Para su creza, su sol y sin yo Quiero por una sube y la sanación Por esas frías Por esas frías Si sucede, su solución Aprender de su voz Yo abri esta lección Me buscamos y hay lección Si es así ¿Será que el amor? ¿Cuántos rechones es que valen tu amor? Si es un otro vez por tu visita No soy No soy dotado, no soy dotado No soy el triunfo, es un espíritu Con pasión Yo Yo Me he hecho muchas hermanas Esa soy la raya ¿De acuerdo? No soy el triunfo, es un espíritu Pero siempre es mi amor Lo que sea No soy el triunfo 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 Gracias.